La encargada de la División Tránsito de la Comuna Artiguense consideró el operativo realizado por inspectores de la repartición en Semana Santa o de Turismo. Janet Gaño también hizo referencia a una nueva resolución que cambia la dirección de las calles Héctor Vasconcellos y Ancina. La gente respondió muy bien a todo el operativo. Igual seguimos trabajando con el Ministerio del Interior en operativo sorpresivo durante toda la semana en distintos horarios. ¿Se cautaron vehículos o cómo fue el resultado en cuanto a ello? Sí, la verdad que sí, los vehículos que se retiraron, muchos de ellos sin documentación, algunos por espirometría, otros por no poseer licencia de conducir directamente. En lo que tiene que ver a los operativos en sí, las personas que tienen espirometría positiva, ¿se encaminan las denuncias a lo que es el juzgado de faltas? Bueno, sí, pero el Ministerio del Interior tiene todo un proceso, ¿no? Si es la primera vez, son seis meses, se le retira la licencia de conducir y deben abonar acá contado. ¿Lo que tiene que ver con la ley de faltas es algo que se está aplicando según usted? ¿Hasta el momento no se registró ningún procesamiento por eso? No, nosotros el año pasado hablamos en aquel entonces con una de las juezas, creo que ahora ya no está más en el departamento de Artigas, no me acuerdo el nombre de ella, este quedó de llamarnos para tener una reunión, bueno, nunca se dio esa situación. ¿La resolución por cambio de flechamientos? Sí, eso estamos trabajando ahí en el entorno alrededor de Gremeda, Héctor Vasconsello, está todo flechado hacia, vamos a decir, hacia el lado, para que la población lo entienda, hacia el lado del gimnasio municipal, que antes era W, ahora es todo hacia el gimnasio, la Héctor Vasconsello, y Ancina, vamos a decir, la esquina de esa cuadra de Garzón de Gremeda, hacia abajo, esa está toda ahora hacia arriba. Licenciada, en lo que tiene que ver con la gran cantidad de motos que están detenidas por parte de la Intendencia, ¿cómo está el tema del local donde están instaladas, donde ya hay poca capacidad, y qué va a pasar con esas motos en el futuro? Bueno, nosotros realojamos todas esas motos a una chacra, bueno, están mejor condicionadas, más cuidadas, vamos a decir así, cercamos todo con tejido, y bueno, en la medida que la gente vaya levantando, las motos se les entrega, y si no... Los motos que de todas maneras quedan al aire libre, la intempedie, que se dañan, que sufren daños. Sí, 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 pero bueno, no tenemos un depósito techado, no tenemos. ¿Tienen previsto que se repita lo de un tiempo atrás, de que se venda o se... El remate. ¿Se remate? No, no, por ahora eso no está previsto, no, no, tenemos todo el inventario de las motos, y bueno, en la medida que la gente va regularizando su infracción, este, bueno, lo que se le entrega. Pero son muy pocas motos las que se entrega, ¿no? Sí, son pocas, sí, sí. Tenemos muchas motos brasileras, ¿verdad?, que a veces no tienen los documentos de propiedad de ahí, de por ahí, entonces si no tienen eso, no le pueden dar entrada. Licenciada, en lo que tiene que ver con lo que se hace a nivel país, está aplicando todo lo que son las normas de la ley de tránsito. ¿Artigas piensa comenzar a aplicar chaleco, botiquín, todo eso, como se está exigiendo a nivel país? Sí, bueno, no, es en todo el país que se está exigiendo, Montevideo y no sé, y no tengo conocimientos de otros departamentos. ¿La caminera lo estaba exigiendo? La caminera sí, pero bueno, eso ayer lo hablé con la intendente y lo vamos a hablar con el secretario general a ver cómo, pero no, es en todo el país que están aplicando.